Familia, ya estamos por acá porque ya es 6 de enero, lunes 6 de enero y yo siento, mire, que el año va rapidísimo, ya otra vez ya se está acabando y con el paso del tiempo pues vamos envejeciendo un poquito, pero no se asuste, no se alarme porque hay cositas que podemos ir haciendo para retraer un poquito el envejecimiento y para eso, ¿quién cree que está con nosotros? ¡Amaya Aspiros! ¡Mirá! ¿Y sus melvorges que vienen renovados este 2020? ¡Claro que sí! ¿Qué onda, Maya? Me importan muchísimo estos, ¿eh? Muchísimo. Sí, a mí también. Es una preciosurísima, ve nomás. No, ya arrancate con el primero. Como bien dices, sobre todo con este fin de año, con tanta desvelada. Mucha fiesta. Mucha fiesta, alcohol y demás, el cuerpo, no nada más la cara, es muy importante que el cuerpo envejece. Entonces, lo que vamos a hacer con estos melvorges no es volvernos súper jóvenes, evidentemente, porque pues eso, el paso del tiempo es importante, pero sí vamos a cuidar el cuerpo para que esté como más lúcido, como más joven y lo mejoremos, tanto exterior como interior, que es importantísimo. Sí, totalmente. Entonces, aquí vamos a hacer una mascarilla con levadura de cerveza, que esta la podemos conseguir en pastilla o en cápsula. Ok. Si la conseguimos en cápsula, la podemos hacer polvito, como fue el caso que yo la conocí. Muy bien. Ok, nomás la sacaste de la cápsula. Exactamente. Perdóname mi incultura, ¿para qué sirve la levadura de cerveza? La levadura de cerveza nos va a ayudar a suavizar la piel y nos va a nutrir muchísimo la piel. En este caso también la podríamos tomar, la levadura que la tenemos. Por eso el Rivas echó varios cervezos esta Navidad. Exactamente, pero como todo en exceso... Pero no le funcionó, ¿eh? Para rejuvenecer. Todo en exceso, pues nos afecta. Entonces, en este caso vamos a nutrir muy bien la cara. ¿Es como una cucharadita? Sí, más o menos una cucharadita. Luego vamos a poner una yema de huevo, que bien sabemos que la clara es como un... Pues, sirve muy bien la clara para reducir las arrugas. En este caso queremos la yema para mayor nutrición, suavidad y que nos hidrate. Porque el alcohol, las desveladas y demás nos deshidratan muchísimo y el frío nos deshidrata muchísimo la piel. Totalmente. Exactamente. Oye, aquí en el foro las luces, por ejemplo, sí se nos frían un chorro. ¿Por qué andamos todos así? Ay, yo los veo guapísimos. ¿Tú qué nos quieres, Amaya? Y entonces vamos a revolver. Vamos a poner también un poquito, una cucharadita, más o menos media cucharadita de vinagre de manzana. Ese cómo lo utilizamos, ¿eh? Exactamente. Y en este caso miel. Miren, aquí tenemos la miel, que es realmente miel de abeja. Para que lo hagan como más grumosita. Exactamente. Y la miel también hidrata y es uno de los mejores elementos que podemos tener en la cocina para la piel y el cuidado. Entonces fue levadura. De cerveza. Una yema. Yema de huevo, vinagre de manzana y un poquitín de miel. Oye, ¿y cada cuánto nos podemos poner esta mascarilla? Pues mira, la verdad es que no hay ningún problema si te la pones un día así o un día, ¿no? Al ser natural, no hay ningún químico que el huevo absorba y que nos vaya a dañar la piel. Entonces lo podremos utilizar, si quieren, dos o tres veces por semana. Buenísimo. Lo vamos a poner en la cara, sobre todo en la parte donde más sentamos, o sea, por ejemplo, esta parte, ¿no? La famosa pata de gallo. O aquí, a veces más aquí, por ejemplo, se me marca una ruga aquí ahí. Exacto, que son muy lindas las líneas de expresión porque dicen que hemos vivido y hay que siempre... Sí, son historias, historias vividas. Lo que no está padre es que oxidemos el cuerpo de manera agresiva. Bueno, también hay historias distintas, por ejemplo, mira Manolo, ya trae un chorro de historias, hay que embarrársela completa. Es todo un libro. Exacto, ya. Muy bien esa, Maya. Ahora, ¿qué sigue? Aquí tenemos otro que, pues si nos subieron algunas uvitas de Año Nuevo, aquí las vamos a utilizar. Entonces vamos a usar uva. Son políticas aparte. Pero tienen que estar frescas, ¿no? Mucho antioxidante. Ok. Muchísimo antioxidante, por eso se dice también que el vino es muy buen antioxidante. Oye, de hecho, dicen que las semillas de uvas son fantásticas. Exactamente. Entonces aquí las vamos a aplastar. Ajá. Como en una vendimia. Ándale, sí. Exacto, como una vendimia. Exacto. Y nuestra famosa capsulita de vitamina E. Ahí te encargo, Robert. Ya, para empezar con el mencurre, aplícatelo bien. Y entonces, vitamina E, que son estas capsulitas que conseguimos en las farmacias, así, capsulita de vitamina E. Entonces, ya que aquí Robert nos está ayudando a pulverizarlas. Ay, no, hombre, bien pulverizados. Efectivo, efectivo, no salió Robert, ¿eh? Es que no quiero tampoco hacerles aquí, no las quiero embarrar, niñas. No te preocupes. Pero bueno, suponemos que ya está hecho pulpita. Ahorita le seguimos. Ajá. Vamos a poner aquí nuestras capsulitas de vitamina E y lo vamos a revolver muy bien. Nada más esas dos cosas. Nada más estas dos cosas y nos las vamos a poner ahora. Podrían quitar, si quieren, la cascarita de las uvas, pero a mí me gusta dejarla porque siempre la cáscara de las quitas es donde más nutrientes hay. Ok. Entonces, mejor lo dejamos aquí. Nos lo vamos a poner. Mira, de hecho, sí está bastante bien, Robert. Te lo vas a poner en tu casa. Oye, y si no licuamos las uvas, familia. También la podrían licuar exactamente o nada más las podemos dejar así. Oye, ¿qué pasa si me la puse en la cara a mi madre y de pronto, mira, le hago? Pues te va a saber muy rico. ¿No pasa nada? No, la vitamina E no te va a saber y la uva pues es bastante rica, ¿no? Entonces, nos la vamos a poner en la cara igual que la primera, 20 minutos más o menos en la noche, si quieren, y nos dejamos con agua tibia y luego nos ponemos nuestra crema hidratante. Ok. Me gusta cómo piensas. Tenemos este rodillito aquí que nos puede ayudar también. ¿Para qué sirve? El cuarzo, ¿no? Pues mira, exacto. Ayuda a la circulación. ¿Pero lo tienes que poner frío o no? Frío te va a ayudar a mejorar la circulación también y a desinflamar. Ah, ok. Ahora, se supone que el cuarzo hace su efecto, ¿no? Pero energéticamente, perdón, el cuarzo también tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, aquí podemos empezar a hacernos así. Y si no tenemos esto con los deditos, nos podemos hacer sobre todo en las zonas. Y esto va a hacer que la circulación vaya a estas zonas y vamos a mejorar la textura. Buenísimo. Nos vamos a ver bien golosas. Exacto. Vamos a empezar una infusión para mejorar y sanar el cuerpo, rejuvenecerlo de manera de adentro hacia afuera. Ok. Entonces, tecito verde, lleno de antioxidantes. Termogénico. Exactamente. Tenemos una tacita con agua tibia. Vamos a poner jengibre, que aquí lo tenemos. Acuérdense que el jengibre lo podemos utilizar en rodajas o en polvo, en su caso, como ustedes quieran. Lo vamos a poder hervir. Y nuestro adorado romero que utilizamos tanto en estas fiestas para decorar y para la bromita y demás. Yo pensé que eran ramitas de tu árbol de Navidad, Amaya. Oye, que hay como secreto que lo vi en coctelería. Le prende tantito al romero y se lo echa y va a oler mucho más rico. Exactamente. Entonces, aquí tenemos una infusión llena de antioxidantes que nos ayuda a desinflamar y a cuidar el cuerpo para que rejuvenezca de manera interna hacia afuera. Y a subir. Es importantísimo cuidar nuestra parte de adentro. Y a subir el sistema inmunológico por el jengibre también. Exactamente. Que también ahorita seguimos con frío. Sí. Delicioso. Y el último. Nuestro último, un smoothie. A ver si se animan a probarlo. Está bastante rico. Sí. Una taza de fresa. Espérate, espérate. ¿Las desinfectaste, Amaya? Sí, claro. Con nuestros mejores que tenemos aquí. Es importantísimo y sobre todo quitarles el tallito verde. Exactamente. Y lavarlas bien. Entonces, una taza de fresa, medio jitomate, tres o cuatro almendritas, hojitas de espinaca y medio limón. Un chorrito de agua, lo licuamos y nos queda de este color. Y la verdad, está lleno de antioxidantes y oxígeno. ¿Y cada cuánto nos recomiendas tomarlo? ¿Lo pruebo o no lo pruebo? ¡Sí! La desinfectó, no la desinfectó. Pero todo, todo, todo. ¿Qué bonito, mi Robert? ¡No lo pruebo o no lo pruebo! No tomo nada, ¿eh? No, sí está bien rico, ¿eh? No, de verdad está muy rico. Bien. Ya me lo iba a tomar. No, porque ¿qué tal que les pego lo todo? ¡No, que lo pruebo! No puedo. ¡Que lo pruebo! ¿Cada cuánto nos recomiendas tomarlo? Yo les recomendaría que nos lo tomáramos una semana por las mañanas después de tanta fiesta y después ya podemos irlo intercalando, mezclando con diferentes desayunos y así. Nos va a aguantar súper bien. Ahora, ahí como secreto, las fresas tienen bien poquito azúcar, ¿eh? Exactamente. Y mucho antioxidante. Exacto, son muy buenas. Así que hay que entrarle a todos los frutos rojos. Exactamente. Pues feliz inicio de año. ¡Feliz inicio de año! Gracias. Continuamos. Esto es Alex Oro.